Yo y mi camarada del nariz con camote Este chica Flaquillo con gordo te wey Hace buena combinación 1, 2, 3 Hola que tal amigos estamos con un nuevo video aquí en el canal En su busca que va a tener alguien chiquitín Nuevo video en el canal Pues amigos esta vez le traemos un video muy chingón Este es un reto amigos de lo que va a constar Es de la resistencia y fuerza en los brazos Seguimos con la primera temporada De los títulos Quiero dejar la tabla como va en orden Junteando Carrizo con 3 títulos El que le sigue el CJ Con 2 y de ahí todos tenemos 1 Excepto Jorge y Chino que van en 0 El reto del día de hoy va a ser Reto de estar colgados El que aguante más tiempo colgado Ese equipo ganará Para eso serán 7 equipos de 2 Las reglas son las siguientes Digamos que el Megadine y yo somos equipo Nos enfrentaremos contra otros 2 Pero para eso amigos van a haber 7 más fuertes Van a escoger a los más débiles Para que así no haya desventajas Vamos a hacer piedra, perra y tijera Quien pide primero y quien pide al último Como siempre Otra cosa, digamos que el Megadine y yo somos equipo Si yo me dejo caer No significa que ya perdí El Megadine sigue compitiendo Contra otros 2 Hasta que voy a ganar a los 2 Y pasaría a la siguiente ronda El día de hoy se van a disputar 2 títulos Como siempre aquí les presento a los nuevos campeones La madre los amigos como vieron el reto anterior que fue el reto del hot dog por si no lo vieron aquí les dejo un pequeño recuadro de lo que pasó ya no actuales campeones del canal robocop cj el doble escarrizo tiene dos títulos y tres puntos antes de empezar esto van a hacer un piedra papel o tijera los dos que queden van a arriesgar por allá le queda viendo feo a los campeones porque se ve rápido que puro pendejo en el campeonato se ve rápido yo y mi camarada el nariz con camote estamos dispuestos vamos a empezar con un piedra papel o tijera a la primera bueno amigos vamos a empezar con este reto así que sin más que decir comenzamos bueno amigos llegó el momento de que se formen los equipos están siete capitanes en punta los más ágiles y los más tanques vamos a esperar a que nos escojan comenzamos con el primer para mí bueno yo debería estar ahí wey de los ágiles wey no sé que yo soy ágil no manches no ustedes son de sangre vieja y yo es cierto fuera del mar en la disco en camote es más fuerte wey ah ándale ándale seguimos con un gigante pero es un tanque este lacres es un tanque no tiene mucha resistencia wey con un minitanque gran tanque otro tanque y aquí amigos tenemos al último tanque son wey papi en este juego tengo tranquilidad porque el amor es primero wey papi el equipo de la aquí están los capitanes cj win wicho está el chino sin parrés el gato blog que forrísimo y el buen jorge vamos a ver a quién van a escoger a qué tanque van a agarrar wicho porque por lo visto va a haber ventaja para nadie de aquel lado como lo dijo el jardín son los más pesaditos según acá son los que tenemos más resistencia pero ya veremos vamos a hacer lo que es un disparejo el primero que salga obviamente va a pedir y así consecutivamente estamos listos chavos reúnense chavos reúnense 1,2,3 Disparejo a ver ahí nadie Disparejo ¿cuánto pete? nadie Disparejo yo no 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 venga yo 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 Disparejo Siempre quedo al ultimo Pero bueno, por algo pasan las cosas Disparejo Esto se va a resolver con un piedra pelo tijera Venga a la primera que sea chavos Una, dos, tres No sabe, no sabe Perdió la tijera Perdió la tijera, le damos otra oportunidad Ya, ya, ya El ultimo Bueno amigos, vamos a empezar a pedir Como el orden que quedamos No quiero que te va a agarrar wey No quiero que me elijan ni el Simba ni el Jefor wey De ley te va a agarrar el tío Coqui Si wey Te va a escoger ese verga wey Si ese verga es tu conca El perro ahí wey Sabes quien quiero que si me escoja wey Yo quiero que me escoja el CJ Igual que yo Yo con el CJ hago una dupla wey Como campeones wey Yo el tío Coqui quisiera que me escogiera a ver Flaquillo con gordo pe wey Hace buena combinación Pues bueno amigos, llegó el momento de pedir Quien tienes la fortuna, vas a elegir a tu compañero Puedes hacerte de un título el día de hoy Elige bien, piensa bien, todos están pesaditos Estrategia, pero tienes el derecho Mira wey, creo que me voy a ir con alguien de experiencia Que ya haya ganado, que ya ha retenido títulos Carrizo No mames wey Que buena dupla, déjame decirle que aquí hay una buena dupla Dos chiquillos No mames wey Nos vamos a aferrar por machín wey A la madre wey Todos querían al Carrizo, es lo que me estoy dando cuenta wey Pero ahorita porque quieren al Carrizo en otras pinches competiciones Venga chino, eres el segundo En elegir a tu compañero Para colgarse Mira, mira Tu sabes como me vuelvo Mira, yo, 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 mira Tu sabes como me vuelvo papi Yo necesito ganar Un punto siquiera wey Pero voy a arreglar por dos Venga dos men A la verga wey Esta fuerte ese equipo, esta fuerte Venga Leo, eres el tercero Cada vez van agotando más la probabilidad De escoger a alguien bueno wey Manqueando más No me escudas No me escudas No me escudas Ojalá otra vez wey Me estas tirando tierra ya No, pero es estrategia para que todavía se confíen wey Tranquilo Me quedo puro tronco Puro tanque wey, si son tanques Es tu preferido el tío Koki wey Yo voy señores por el debut, por el nuevo wey Confío en él El debut, venga tío gordito En este equipo no se vale perder ni más No saben que dejaron ir Es el turno del huichincha que tiene escoger a un tanque Porque ya quedan tres tanques wey Dos, quedan dos, nada más Y yo también soy otro tanque más wey Son tres tanques que quedan wey Uy, se esta llamando Wicho 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 Lo que ellos no saben es que debajo de esta grasa hay camote todavía Una masa magra, masa magra Simpa, llego tu turno de escoger a uno Pues yo me voy con mi sensei, yo me voy a verte Vamos a echar el huevo, huevo Ya perdí mi tiro el equipo Vamos a dar la sorpresa en esta prueba Bueno amigos, a continuación lo primero que haremos es pasar tres equipos Porque como somos siete, tienen que pasar tres Solo uno va a pasar a la siguiente ronda Así que vamos a hacer un disparejo Capitanes, el primero que salga ya saben que es el último Disparejo 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 Amigos, se viene la primera ronda de tres equipos El equipo que caiga primero queda automáticamente eliminado Y los dos que quedan pasarán a la siguiente ronda Dale, pónganse en su lugar El primer equipo que caiga está eliminado Los otros dos ya pasamos Ya pasaron a la otra ronda Venga Tenemos algo de complicada la primera ronda Tenemos que ganar Yo quiero retener mi título y quiero aumentar más Y tú también No pues yo también, güey, solo me quedé con un título Ahorita, güey, necesitamos que ganar otro, güey Para que tú llevas tres, yo lleve dos, güey Y en la otra te puede alcanzar, güey Mira, güey, es que también si dejamos que el cariño gane Que nos pela Equipo de la derecha Esto lo tenemos fácil, güey El uno de los tres equipos va a perder uno Tenemos en contra de nosotros al jeforro y al robocop Tú dirías tronco Agarre Harta arena, peberga, como porador Agarre, mira Se ve rápido el agarre de cangrejo, peberga Equipo cangrejo, güey Uno, agarre Uno, dos, tres Equipo cangrejo Mental, acá, acá Y no pasa nada abajo Tú el peso lo controlas De arriba, para abajo Y para abajo Y para arriba Y ahora Y bombeando Bombeando, más chingas Y vas a ver que se pone chingas Vamos a charle Bastante Equipo resistencia Bueno, amigos Estamos a punto de comenzar este reto ¿Están listos? A la cuenta de tres Brincamos Solo un equipo El primero Que caiga de los dos Del par Está descalificado, ¿va? A la cuenta de tres No, no, ok Prueba ya Una Dos Tres Listo Ahí empieza el reto, amigos El reto Quien aguante más colgado Gana Vamos, resistencia Venga, güey Venga Se puede La concha Venga, se cuenta Miren Miren, ahí la cara Mira, mira, mira Venga, mira, mira La concha Estaban dando las últimas Venga 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 Aguanta, concha Aguanta, concha Aguanta, concha Aguanta, concha Mira, seja Mira, seja Su cara Aguanta Venga Venga Ya no aguanto Aguanta Cállate, cállate Aguanta Aguanta Ya aguantaron, amigo Ya iba a ser Ya no aguanto, güey Aguanta, gorda Aguanta Ya no aguanto, güey Aguanta Aguanta Aguantalo Yo sabía que no iba a aguantar nada, güey Fuera, este equipo está descalificado del equipo de la concha ¿Qué pasó ahí? Es que yo no tengo nada de aguante, te lo juro Para ti yo nada Ya me estaba yo por soltar, güey El siguiente equipo, amigos, que se va a enfrentar es el equipo del Nuegadín Contra el equipo del gato y cabrón Va el equipo del carrizo del Nuegadín ¿Están listos, chavos? Mira, hermano La fuerza está en la mente, güey Mentalmente Vamos a elevar nuestro chaca Nuestro chaca Nos vamos a concentrar y vamos a ganar Espera Equipo Umisumi Mira, Dindin Te escoja de ti porque sé que tienes un chino de fuerza que baja el gen y todo Le tenemos que ganar esos chapardos, güey No traen nada Hay una técnica que me enseñó mi abuelito, güey Para agarrarte de un tubo, güey, tienes que ponerte tierra, güey Échate tierra, güey Y eso no va a fallar, güey Así que equipo R a las tres, güey Una, dos, tres ¡EQUIPO ERR! Pues va el equipo R contra el equipo Umisumi Vamos a ver quién es el más gallo de gallos Güey, yo le voy al equipo Sumisumi, güey Están chiquitos, compadre, güey Acá está claro que ya hay un ganador, güey Sí El Nuegadín lo tiene Vamos a empezar la cuenta de tres Una, dos, tres ¡ERR! 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 Venga, Ica está tranquilo Ya lo sentiste, güey Ya, ya, ya sentiste el poder, güey Ya lo sentiste No, no, no te huiste Venga, venga Si uno cae, el otro sigue conquistando Tu tienes el power, Simpa Tú tienes el power, Simpa Venga, venga, güey Échale perro Échale perro Tú puedes ¡Eso! ¡Venga! ¡Venga, perrote! ¡Venga! Simpa, ya, Simpa No pasa nada ¡SIMPA! ¡GONTA ES SIMPA! ¡SIMPA! 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 ¡AY! ¡EY! ¡AY! ¡AY! ¡NO, NO TE SUELTE, Simpa! ¡NOO! ¡No te rías! ¡GARRRAS, PERROS, PÉRRAS! Simpa, ya está ¡GARRRAS! ¿Qué? ¡SIMPA, está muy fuerte esto, eh! ¡LLEGA, LLEGA, LLEGA! ¡LLEGA, LLEGA, LLEGA, LLEGA! ¡LLEGA, LLEGA! ¡LLEGA, LLEGA, LLEGA, LLEGA! ¡LLEGA, LLEGA, LLEGA! eso está más fuerte yo desde que lo vi sabía que iban a ganar yo te lo vi es una locura esto amigos es una locura ganó el equipo que menos esperanza tenía el equipo del Nuegado el campeón fue destronado y se la rifó porque ya todos vamos por muertos Nuegadín lo dejó morir solo la talachera se vio ahí muy rápido a continuación va el equipo del amor contra el equipo del chino bueno te vuelvo a agradecer Wichi que me hayas escogido otra vez para el equipo del amor ya sabes las reglas relajado tranquilo el amor es primero y todo no puede venga 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 equipo del amor el chino sabe que puta vamos a hacer aquí pero le echemos gana yo no aguanto nada ni yo wey el equipo chinguriki no el equipo dos pelos 1,2,3,2,3 equipo del amor equipo del amor ¿están listos? listos a la cuenta de 3 1,2 1,2,3 1,2,3 empieza el duelo amigos el equipo del amor está concentrado Wichin Chaquetín ¿concentrado dónde? ¿concentrado? los metrillo pirulillo el mol trae agarre, el mol trae agarre el agarre de la espátula de las hamburguesas amigos no hagas duerme tranquilo wey no hagas desmadre como si estuvieras meditando ahí en China wey podemos ver que el Bichin Chaquetín está realmente concentrado el mol también está bien concentrado el mol está respirando de manera fuerte bien, bien mol tranquilo los chinos son perros mol 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 se está riendo aguanta quedé fuerte yo perdí contra el Karchi друзья venga quede fuerte quede fuerte quede fuerte quede fuerte quede fuerte quede fuerte quede música quede Fighting fijo quede rápida Venga, 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 no hay dolor, no hay dolor, no hay dolor, no mames, no mames, venga a dormir, concéntrate wey, esto se está venciendo wey, está ganando wey, el chino lo uno, el chino lo uno, el chino lo uno, el chino lo uno, mira, ya se movió, no mames, vamos chino, venga chino, venga chino, venga chino. Correta, se lo vierta la mirada, correta, madre wey, ahí están, los dos están aferrados a ganar amigos, el chino está concentrado, el chino tiene buena voz, va a valer, el chino lo he visto, mira, va a valer madre del chino, el guicho está haciendo todo lo posible para vivir, está pesado wey, está pesado, está pesado, ahí Jorge echándole porra al equipo del amor, el guicho me está dando la suya, el dos chino fue muy fuerte, no aguante mi peso wey, no aguante mi peso wey, no aguante mi peso, la neta se la rifaron chido el equipo del amor, si la neta es que yo confié en el amor, sigo confiando en él, la neta mi peso me gana, no me dio, pero bueno, felicidades al equipo que ganó, y ahora esto se está poniendo más interesante, vámonos con las semifinales, los dos primeros que salgan de este disparejo, serán los últimos y los que quieran se enfrentarán, así que deseo mucha suerte para ambas. 1, 2, 3, disparejo, que forro, que forro, disparejo, vamos, 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 que importante, se enfrentará el equipo del reto Jorge contra el equipo del chino, venga, a continuación va el equipo en la semifinal, el equipo de los agarra cangrejos, agarre de cangrejos, agarre de cangrejos, contra el equipo de los dos pelos, vamos a ver quién es el más chingón y pasaría a la gran final, no se confíe de quererme dejar la chamba a mi, vale, los dos nos tenemos que aferrar, los dos tenemos que ganar, no nada más uno aquí, los dos, nadie puede vencer sin darse por vencido, vale, bigote de morza vieja, ahora mismo, puro agarre cangrejos, mira dos, ya ganamos el primer rabo, no, no wey, tú también puedes, no, si puedes wey, ya no puedo, no, yo cuando me quito a esta madre, pues porque ya valió verga, tú lo sabes, como sea, pero vamos a ganar esto, esto va a empezar a la cuenta de tres, ¿están listos chicos? una, dos, tres, venga, 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 esto va a empezar, venga, 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 por la segunda, venga, ni uno está cediendo, eh, venga, 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 esto se está poniendo muy interesante, la semifinal, ¿de quién aguanta estar más tiempo colgado? venga, 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 venga Venga, venga, venga ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, no se muera! ¡Vamos con la final, chavos! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! Me volvió a besarte Bueno, puedo ¿Qué pasó ahí? Ya no aguantaba Están descalificados Y siguen cero títulos El chino ya está a un paso de ganar su primer título Ha quedado así en los cochos Quedó en segundo lugar En el de hielo Igual aguantó un chingo Espero que esta vez sí pueda yo ganar La neta me estoy aferrando con todo Y le vamos a echar ganas Ahora vámonos con el equipo De la R que es conformado por el Simpa y el Magadín Irá contra el equipo del Jeforro Un equipo complicado Un equipo que tiene resistencia Vamos con esa gran semifinal Bueno sangre vieja, ¿cuál va a ser la táctica? Igual, concentrado Relájate, que el pinche peso caiga sobre ti Y tú agarrado acá No estés abriendo los pinches ojos Concentrado Tenemos que dar control Tenemos que ganar la sangre vieja ¡Vamos! Va a empezar esta gran semifinal En 3, 2, 1 ¡Comenzamos! Ahí está, venga, vámonos Venga, empieza este concurso de resistencia, amigos Los dos están concentrados Pensando en no sé quién Venga, el Magadín Ya, el Magadín lo estoy viendo sufriendo Sí, sí, te ves El Magadín antes era fuerte Este es pura gelatina No, manche, que forro Está muy concentrado ¡Venga, el Magadín! Venga, el Magadín, venga Parece la muñeca de Toy Story ¡Eh, el de Nuco, Toy Story! ¡Ah, se rió! Nuevamente, Simpa va a competir Venga, Simpa, concentrado Ahí ven los dedos Miren cómo se van Soltando Sí, acuanta, acuanta, acuanta Sí, el borro también se está soltando, amigos Ahí se ven las manos Venga, Simpa, puedes ganar, güey Venga, Simpa, venga, Simpa No mames, güey Es que empecé a pensar en unas mujeres, güey Así, bien sabrosas ¡La boca, la boca, la boca! Mira, los deditos, mira Los deditos de la fila Es que, hijo, mira Te voy a decir sincero, güey Empecé a pensar en unas mujeres, güey Es que yo rebocó No, madre, se me para y se me dispara ¡Ya rebocó! ¡Ya rebocó! ¡Ya rebocó! ¡Ya baleó! 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 ¡Simpa! ¡Woohoo! 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 El pinche Simpa está cabrón, güey Por eso dije, güey En el que menos confiaron, güey Les está dando en la madre a todos Buenas, Simpa ¿Te echaste el equipo al hombro? La gran final sería Entre el equipo del chino Contra el equipo del Simpa ¿Quién será el ganador? Y los nuevos campeones del canal Lo averiguarán Quiero reconocer que gracias a ti Estamos en la final, güey La primera competencia que hicimos La aguanté más Pero la segunda, valí madre Voy a hacer lo que pueda, güey Está más en ti que en mí, güey ¿Sale? Así que échale ganas Que se vea la talachera Mira este pinche antebrajo doble ¡Equipo R! ¡Equipo R! ¡Vamos! Es la final, güey Tienes que darlo todo, güey Mira, yo estoy dando todo, güey Y tú también echando Igual, güey Voy a llorar, güey Hasta no me cague, güey Mira, saca la caca Lo que tú quieras, güey Pero échale ganas, güey Tenemos que ganar, güey Tenemos que ganar, güey ¡Esta madre es nuestra, güey! Eso, güey Vámonos con la gran final El equipo del Nuegadín Chiquitín Conocidos con la R Contra el equipo del chino Del Dos Pelos ¿Quién será el ganador? Vamos a ver que es de la torre Es el más chingón ¡Muela, madre! ¡Muela, madre! ¡Muela, güey! Los dos con cadenitas ¡Hala, güey! ¡Hala, madre! ¡Hala, madre! A la cuenta de tres ¡Una, dos, tres! ¡Venga, chabulo! ¡Venga, vamo! ¡Venga, vamo! ¡Venga! ¡Venga, venga, güey! ¡Concéntrate! ¡No te rías! Ya, ahorita, amigos, se les entiende Que están cansados ¡Muela, los! ¡Dame de leche! 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 ¡No, pero no! ¡El chino está temblando! ¡Venga, sí, el chino! ¡Ya lo veo! ¡Mira! ¡Se están separando las manos! ¡Ya está cansando! ¡Ya! ¡Venga, chimpa! ¡No va a vete contra dos! ¡Venga, chimpa! ¡Venga, chimpa! ¡Venga, chino! ¡Venga, chino! ¡Dome ya está sintiendo! ¡Dome, muela! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Chinpa! ¡Chinpa! ¡Venga, venga! ¡Chinpa, venga! ¡Venga, chino! ¡Venga, venga! ¡No muevas! ¡No muevas! ¡Venga, el chino está concentrado! ¡Venga, venga, venga! ¡Claro, chimpa! ¡Venga, chino! ¡Férrate, chino! ¡Aferrate, aferrate! ¡Venga, chino! ¡Venga, chino! ¡Me gusta la cara del chino ya! ¡L Membershipes! ¡Venga, vamos! ¡La mano! ¡La mano del chino! ¡Ya está jugado! ¡Ya ha animado! ¡Ya está jugado! Aanca, eso wonderful la tercera chino la tercera puede ser la vencida chino por tu hijo por tu esposa por todas las personas que te apoya y así es el juego ni modo la antebrazo ya me dolía muy bien chino él es participante amigo déjenme decirle que va llegando tres finales y se queda a una siempre chino a una y pero es que yo no puedo ya estaba hecho mierda ya estaba bien culero mira son los campeones del canal y sigue siendo el más verga de los de la torre así amigos así va la tabla ahora simpa va con dos puntos nuega va con dos puntos también atrás va también CJ con dos puntos y la mayor parte de todos llevamos un punto en la tabla menos vino y van 0 y 0 también y carrizo con tres puntos bueno amigos así estuvo esta dinámica en el canal estuvo muy buena felicidades a los nuevos ganadores del canal así que vamos a premiarlos vamos a darle un aplauso felicidades lo hicieron muy bien bueno yo me rompí la madre también así que saben que si te gustó el vídeo también es compartir suscribirte y activar la campanita para que no tienen notificaciones a tiempo lo que estamos viviendo aquí en Somos Cacahuate eso es todo por amigos yo soy un huicho el chiquitín el simpa huiz hasta el próximo vídeo amigos adiós que buen reto eh simpa felicidades felicidades jugaste muy bien eh tiene algo más en el canal algo más otro reto muy bueno nos vemos en el próximo vídeo chau pero a Gracias por ver el video.